Uraraka, míranos, esto jamás iba a durar, somos muy diferentes. ¿A qué te refieres? Mírate, mírame, mereces todo, ay, reales en ti, yo un plebe, yo soy, esto es así, así, y ya sé qué hay que hacer, si hablamos hoy tú y yo, detesto que suceda, así de esta manera. Esto no es un par perfecto, es un perfecto error, y yo creo que te debo tu libertad, es preferible que no estés conmigo, no te vayas tú, no eres así, qué es lo que ocurrió, dime quién te dijo qué, por qué no haces, pienso un minuto, no me importa lo que opinen de nosotros, que a ti te da igual. Se ha arruinado, no ha terminado, lo siento tanto, lo siento tanto. Esta unión nunca fue tan perfecta, yo lo sé, y lo sabes bien, todos saben bien que es el final. Oh, 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 oh Es el final Es el final